Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición, nueva jornada de la División de Honor en FIFA 13 aquí en la Liga de Videojuegos Profesional. Buenas noches con todos vosotros una vez más aquí, Sergio González, más conocido como Shock, para llevaros estos partidos de FIFA 13 de una nueva jornada de la División de Honor. Pues que no paran hoy, que volvemos aquí como prometimos, ¿no? Lo prometido es deuda martes para llevaros una nueva jornada con los 10 mejores jugadores del circuito de esta, la primera División de Honor de FIFA 13 en la LVP. Después de la primera jornada que completábamos el pasado domingo, es momento de meternos en la segunda jornada. Eso sí, antes de todo ello, vamos a ver cuál es esta segunda jornada, ¿no? De la que te estoy hablando, para que sepas cuáles son los enfrentamientos y cuáles son las fechas, para que no te pierdas absolutamente ninguno. Vamos a verlo por aquí, que creo que lo tenemos. Efectivamente, esto es lo que tenemos para hoy. Hoy el menú de hoy, esos dos enfrentamientos, Alex Tepe frente a J.R. Aculé y Marc Arisa frente a Kensuke. Dejamos ya para la próxima semana, para el martes que viene, el Ralfitita contra Klose 14, posiblemente uno de los partidos más atractivos de esta jornada 2. Petogius frente a Ercex y para el día 30 de junio, ese time Giocena frente a Manuel 10. Por lo tanto, una segunda jornada bastante movidita. Yo creo que sobre todo ese plato fuerte del que hablábamos de Ralfitita contra Klose, pero estoy seguro de que el resto de enfrentamientos ni mucho menos nos van a defraudar, porque la verdad es que estamos viendo un grandísimo nivel en esta, la primera vez que tenemos la división de honor aquí, FIFA 13, la LVP. Si te parece, repasamos brevemente la clasificación para que no te pilla contrapié, para que sepas cómo está actualmente la clasificación aquí, división de honor FIFA 13. Vamos con ello, vamos a ver esa primera parte de la tabla, donde están los jugadores que se consiguieron apuntar los primeros tres puntos al casillero. Primero Klose, segundo Alex Tepe, tercero Senna, cuarto Margarisa y quinto Ralfitita son los cinco jugadores que ganaban la pasada semana y que por lo tanto encabezan esa clasificación y pues como es evidente, pues si cinco ganaron, cinco tuvieron que doblar la rodilla. Hablamos de sexto JR Aculé y Kensuke décimo. Sobre el tema este, sobre la división de honor, ¿no? Pues para los que hoy quizá os incorporéis o lo veáis por primera vez, recordaros que esta división de honor que en esta primera edición que la hacemos tiene 10 participantes, vosotros también podéis jugar en la siguiente edición de división de honor. ¿Cómo? Pues jugando, compitiendo, ganando puntos a través del circuito de exhibición. Por cierto, un circuito gratuito, abierto para todo el mundo. Tú también puedes apuntarte y ganando puntos en el ranking y si al final del proceso online eres capaz de estar entre los 128 mejores, te meterás en los play-offs y si llegas a ser finalista, te jugarás tu plaza contra los dos últimos de la división de honor. Por lo tanto, está al alcance de tu mano, lo que hay que hacer es jugar, estar ahí entrenando, ganar nivel, porque tú puedes ser el próximo de jugar en esta división de honor. Ya ves que no tiene mucho misterio, solo jugar y demostrar que estás al nivel de los mejores. Una vez que hemos explicado cómo está la división de honor y cómo se puede llegar, es momento de que pongamos cara a ese primer enfrentamiento el que vamos a tener aquí, el que va a llevar cara a cara a dos jugadores de la división de honor. ¿Cómo no? Podría ser de otra manera. Es concretamente Alex Tepe y J.R.A. Culé son dos jugadores. Que sobre todo J.R.A. Culé ya nos... no sé si nos sorprendió, pero ya está dentro del circuito, ¿no? Es un poquito más conocido que Alex Tepe, que se clasificaba en esa Final Cup 4 y que por lo tanto está en pleno derecho de demostrar que efectivamente es un jugador apto para estar aquí en la división de honor. Es un partido bastante interesante por ver cómo se las gastan los unos y los otros y cómo son capaces de jugarse sus bazas, ¿no? Para ver quién se apunta a tres puntitos más. Atención porque ahora las jornadas van pasando y los puntos son muy importantes en la tabla clasificatoria. Creo que los dos, tanto Alex Tepe como J.R.A. Culé, están preparados ya para comenzar el partido. Así que nosotros hacemos, nada, una pausita muy breve, muy breve, muy cortita. Y enseguida volvemos aquí con el primer partido entre Alex Tepe y J.R.A. Culé. No te marches hasta ahora. Bueno, pues por fin ya lo tenemos aquí. El enfrentamiento entre Alex Tepe y J.R.A. Culé. Con el Real Madrid lo hará J.R.A. Culé con el Bayer Alex Tepe. Ubicados perfectamente ya los dos jugadores. Un clásico básico que no falla. Entre el Real Madrid y el Bayer. Tienen buenas opciones, ¿no? El conjunto alemán por las bandas con Robben y Ribery. Y con el buen hacer en punta de ataque de Mandzukic. Jugador corpulento y que tiene presencia en el área. El Real Madrid juega a la baza de Cristiano Benzema y compañía. Ahí están saltando los dos conjuntos al césped. Preparándose ya el Real Madrid al que vemos ahora en pantalla. Capitán Iker Casillas por parte del Bayer como siempre. Philipp Lahm. Capitán también, por cierto, de la selección alemana. Como estamos viendo ya los protagonistas. Veremos ahora en breve seguramente esas alineaciones. Ahora es el momento de que les veamos. Guapitos de cara. A todos ellos. Mientras se saludan. Veamos a Modric, entre otros. El árbitro, el polaco. Alguien lo dice bien. En Zacarias, Chris Wick. Tenemos a... El jugador francés, Ribery. En el sorteo de campos. Iker Casillas. Philipp Lahm. Tenemos la alineación. La DJ de Real Cule con el Real Madrid. Casillas en la puerta. Contrao Pepe, Sergio Ramos y Marcelo en defensa. En la zona de medio centro. Está Esien, Luka Modric, Callejón, Ozilid y María. Y en punta de ataque, Cristiano Ronaldo. Por parte de Bayer. En la portería estará Neuer Land, Boatén, Alaba y Luis Gustavo con Toni Kroos. Bastian Esba, Stiker, Ribery. Shakiri, Robben y Mandzukic. Recordamos, el Bayern es el de Alex Tepe. Ahí está Neuer. En la portería. El que va a hacer ver es muy importante. Y rueda ahí a la bola. Ahí lo tenemos. J.R. A Cule. Que ha puesto el balón en movimiento. El partido que ya está vivito y coleando. Cuando el Real Madrid por la parte izquierda. El Marcelo. El que amaga una, dos y tres veces. Si quiere marchar en velocidad. Está tapando por ahí el Bayern. Le deja Marcelo al lateral brasileño. Que haga su hacer. El Marcelo sigue con la pelota. Si quiere apoyar a Andy María. Andy María a punto de perder. Viene ahora la incorporación. Que la buscaba por el centro de Madrid. La pelota que no le llegó. Y juega ya primera posesión para el Bayern de Alex Tepe. Contra el Real Madrid de J.R. A Cule. Cuando Shakiri por la parte derecha. Un poco chupón en los dos. Ahora viene la apertura. Al costo de izquierdo se va Robben. Robben que la pierde. Recupera el Real Madrid. Aparece coentrado el ex del Benfica. A punto de perder. Pero el último en tocar. El jugador del conjunto, Móniquez. Por lo tanto es bola para el Madrid. Allejón. Que la pierde antes de Robben. Robben que recula y juega ya en defensa para Álava. Está moviendo la pelota. De izquierda a derecha para Philippe Lamb. Ahí está Lamb que prosigue con la pelota. De momento mucho respeto. Entre J.R. A Cule Real Madrid. Y Alex Tepe. Bayer Múnich. Es más Tiger. Con Robben ya en terreno del Real Madrid. Ahí está Shakiri. Levanta la vista. La pisa una vez. Se tiene que frenar ahora. La defensa está bastante bien puesta. Del Real Madrid. Achicó perfectamente. Ahora J.R. A Cule la pelota desde atrás. Ahí está Cristiano Ronaldo. Que se quiere marchar. Galopa, Galopa, al portugués. Vamos a ver. Le tiene que salir Philippe Lamb. Si Cristiano se viene para adentro. Intentaba el último recorte. Se fue al suelo. No hubo nada de nada. Dice el árbitro polaco. Que arriba. Que hay que jugar. Estamos ya en el 12 de la primera mitad. Un empate a cero. De momento sin oportunidades. La puede tener ahora el Bayern. Por la parte derecha. Es el Ribery. Ahí está el francés. Que deja tumbado al defensor blanco. Sigue el Ribery dentro del área. Falto yo creo que combinar ahora. Tenía una buena opción por el centro con Shaqiri. Y se durmieron los laureles. Juega el Real Madrid de J.R. A Cule. Ahí está Cristiano Ronaldo. Que se marcha el primero con fuerte. La deja en la parte derecha. Ahí está José Callejón dentro del área. Se puede marchar línea de fondo. Se viene para adentro. Está intentando volver loco en esa zona. Tapa como puede por ahí el Bayern. Para el interior. Para el 100. Chuta a 100. ¡Noyer! Ha chutado el 100. Que la tenía. Sigue el peligro. Porque está Cristiano Ronaldo. Ha perdido Cristiano. Pero la ha tenido. Ahí Mike Recién. En esa jugada. Cuidado por cara carga. El Bayern. Las pelotas arriba. Es un mano a mano para Robben. Robben con que sí es Robben. Robben. Gol, 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 gol. Gol. Arjen Robben. Gol. De Alex Tepper. El 18. De la primera mitad del pase de Ribery. Es de Libro rompiendo el fuera de juego. Le deja solo a Robben. Que parece que en el juego sabe resolver mejor que en la vida real. Marca el 1-0. Se adelanta Alex Tepper. En el marcador. Ventaja mínima. Jugando contrao en el lateral derecho. El Madrid que necesita reaccionar. Comentábamos. Le han tenido con el 100. Disparo duro pero al cuerpo de Noyer. Y en la siguiente jugada. Ahí lo tienes. Golito que te crío. Se ha adelantado. J.R. Aculé. Digo perdón Alex Tepper. El que juega ahora es J.R. Aculé por cierto. Eso es. Ahí está J.R. Aculé que la deja atrás para Sien. Sien que la puede dejar para Ozil. Fuera de juego. Bastante claro. Ahora volvía de posición antirreglementaria. Estamos en el 21-22 de la primera mitad. Real Madrid 0. J.R. Aculé 0. Bayer 1. Alex Tepper 1. Ese balón corto le está poniendo muchísimos problemas ahora en esa pelota. Noyer que quería jugar en corto. Oye pues a lo largo ¿no? Si lo tiene es tan complicado. Ahí está de nuevo el cáncer pero alemán. Manuel Noyer. Se toma su tiempo. Parece que me ha huido. Lo pone arriba. Intenta buscar a Riveri. La toca de cabeza al francés sobre Kroos. Ahí está Toni Kroos con Svaz Taiga. Abriendo la parte izquierda sobre Luis Gustavo. Luis Gustavo que se viene para el centro. Se apoya en Kroos en la zona de creación. Le tapa al jugador Merengue. Ahora es Manjukic el que recibe de espaldas. La deja de nuevo para Riveri. Parece que J.R. Aculé. Está bien plantado ahora en defensa pero el resultado no le favorece. Juega Riveri. Balón para Kroos. De nuevo con Riveri. Se quiere marchar por el carril del 7 que es el número que lleva a la espalda. Sigue Riveri. Se va al suelo. Falta, 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 falta. Falta de Marcelo. Clara zancadilla. Atención a la falta lateral. Por la parte derecha el ataque del conjunto alemán. El balón arriba. La saca la defensa en primera instancia. Aparece Ramos para dejarla con Callejón que quiere meter ya velocidad. Sobre el fideo de Di María. Se la pide despacio Cristiano Ronaldo. Esta puede ser buena. Sigue Cristiano. La tira el quiebre por fuera. Se marcha por dentro. Ahora de nuevo por dentro, por fuera. Quiere hacer de todo. Diabluras al final. Qué bien ha defendido. Aguantó el tipo. Ahí perfectamente el Bayern. De Alex Tepe jugando con Arjen Robben. Ahí está el jugador holandés internacional. Caracolea. La deja sobre Ribery en la parte derecha. Vamos a ver qué pasa Ribery que está cuajando en una muy buena actuación. Su asistencia le sirvió al gol de Robben que marcó en el 18. 1-0 en el marcador para Alex Tepe con el Bayern. Jugando Callejón. Cristiano Ronaldo. El más activo de los suyos. Se la deja el nuevo para Callejón que intenta buscar la velocidad. Está tapado en el 2 contra 1. Era muy difícil lo que intentaba Alex del Real Club Esportivo Español. La pelota para Robben. A punto de perder y pierde. Aparece Cristiano Ronaldo. Vamos a ver Ronaldo. Si quiere tirar un quiebre la deja por la parte derecha. Se incorpora bien el 100. Ahí aparece Ozil que estaba bastante desaparecido. Valga la redundancia. La deja para Dimanía. Dimanía que la pisa dos veces. Tres no la pierde. Aguanta bien Dimanía. Uy que bien el regate. Pero necesita más espacio para poner el balón. Se apoya en el correcta Modric. Vamos a ver Modric. ¿Qué puede hacer? Se da la vuelta. Se apoya en Ozil en la frontal. Está muy bien el Bayern de Múnich. En labores defensivas. Está francamente seguro y sobrio. Y le está costando muchísimo a J.R. Acule que tiene la pelota, la marea, la marea. Pero en zonas de poca certidumbre. Jugando Robben. Se quiere marchar en velocidad de dos. Perfecto con entraba al suelo. Tapa y rasca la bola para Callejón. Allí está Callejón. Ahora va a ser él. No está fino en el envío. Estamos en el 41 de la primera mitad. Ahí lo tiene en el resultado. En la parte superior izquierda en el electrónico Real Madrid 0. Bayern 1. Ataca al Bayern de Alestepe por la parte derecha con Ribery. Le está mejorando ahí Ramos con la mano. Con todo puede haber cartulina, además. Efectivamente va a haber cartulina amarilla. La primera del partido para Ramos. Por ese agarrón sobre Ribery. Ahí va el jugador francés. La puede poner con pierna derecha. El balón que se queda cortito. Saca bien la defensa ahora del Real Madrid. Fíjate quién estaba defendiendo. Cristiano Ronaldo. Con eso lo digo. Todo cuidado ahora al error. Pero bueno. Esas complicaciones de JR Aculé desde la defensa. Se pueden pagar caras. Dos minutos de añadidura. Juan de Cristiano Ronaldo. Se apoya en el 100. El 100 con José Callejón. De nuevo para el 100. Se la pide el espacio Callejón. Para él va el balón. El envío muy bueno de 100. Puede ser la última de la primera parte. Ahí está Callejón. La ha dejado de nuevo para el 100. El 100 que se la quiere llevar con fuerza. Y finalmente lo que hay es falta. Del propio jugador del Real Madrid. Manuel Noyar. Se la quita de encima. Balón arriba. Aquí en regalado. Es esférico que corre, corre, corre. Se va a marchar por línea de fondo. Pues mira. De portería a portería. Y final. El árbitro que ahora el polaco decresta el final de los primeros 45 minutos. Con el marcador que ven en pantalla. Real Madrid 0. De JR Aculé. Bayern 1. De al este. Ahí vemos el gol. Qué bueno el balón a la espalda. Con entrar uno se entera de la misa a la media. Y ahí perfecto. Robben controla con la izquierda. Machaca con la derecha. Centeno de perna derecha. Y ponen uno a hacer en el marcador. Pero también veíamos hoy un poco en las estadísticas. Que es que tampoco ha habido demasiadas oportunidades. Ha tenido una cada uno. Uno la ha metido y el otro no. Cosas que pasan. Ya rueda la bola. En la segunda mitad. Es más Tiger. Se marcha de uno. Se apoya en Robben. Robben atrás. Esa bola no ha salido. También parecía que sí desde aquí. Sigue Robben con el esférico. Si quiere marchar en velocidad que va a hacer Robben entre dos es complicado. Esas jugadas son difíciles. Sakiri. Sakiri. Atención Sakiri que esta es buena. La había hecho muy bien. Pero anticipó Pepe. Juega en 100. Táctica defensiva a la del Bayern. Pelota para Di María. La pierde ante Alain. Blanco con Ribery. Ribery con Mandzukic. Mandzukic ahí en esa posición de delantero centro. Sakiri con Robben. Se marcha Robben en velocidad. Tiene que salir Pepe a echarle una mano a su compañero contrao. Sigue por ahí Robben. Vamos a ver qué puede hacer Robben. Tiene que soltar la pelota. Mira que viene la pisada ahora. Dentro del área Robben. ¿Qué puede hacer Robben? Balón atrás. La saca la defensa. Sigue el peligro. Ahí está Svastiger. Que se tiene que frenar. Le gana la partida así con fuerza. Ahora vuelve a perder J.R. A culé. Ahí está Svastiger. Ahora la regala. La verdad es que no sé vosotros. Pero a mí me está dando una impresión. El Real Madrid. De que defensivamente no está a filo. Y sin embargo mira. Ahora tenía espacios. Otra falta. Uy. Ni la riqueza. Esto no me gusta el pelo. Falta. Tampoco he visto nada. Muy libre en esa acción. Sí que lo vio. El juez del partido. El trencilla. Juega el Real Madrid con Callejón. Se quiere tirar el quiebro. El amago. Tanto, tanto, tanto. Que al final la pérdida. Aparece por ahí Sergio Ramos. Por cierto que está amonestado. Ahí está Mesutocil. Valor interior de nuevo para el Ramos. Abriendo aquí la partida sobre Madrid. La pide Di María. Sigue Di María. Chute Di María con la zurda. Tapona bien la defensa. Diez bola ya para el Bayern Múnich. 57 de partido. 1 a 0 a favor del Bayern de Alex Tepe. Frente al Real Madrid de JR Aculé. E.P. ahora en el centro del campo. Apoyando Di María. El balón es bueno por aquí. Vamos a ver Ozil dentro del área. Le puede tirar el quiebro. El que vino. Sin chute. Ozil Neuer. Como si de un partero de balón mano se tratara. Sacado el pie derecho. Corner a favor del Madrid. Balón arriba. De nuevo a Neuer. Tenido en lo que llevamos de partido. Dos intervenciones dignas de mención y de destacar. Manuel Neuer. El portero del Bayern de Múnich. Balón precisamente para el Bayern. 62 de partido. Vamos a entrar ya a punto de perder ahí en zona defensiva. Al final le favoreció el rechace. Saque de banda para el Bayern. A Robben. Ya con los más tigres. Este con Kroos. Importante no perder balones ahí en esa zona para el Bayern. Creo que el JREA culé. Según vaya avanzando el partido. Necesita un gol para empatar este primer partido. Recordamos. Primer partido en el formato best of three. Mejor de tres. El que gane dos. Se lleva este enfrentamiento de la segunda jornada de la división de honor. Aquí en la Liga de Videojuegos Profesional. Me susto circo. Modric. Vamos a ver. Modric. Intentaba hacer una cosa muy bonita. Pero al final no fue todo lo útil que él quiso. Ribery con Sakiri. Sakiri que no ha llegado a esa pelota. Recupera el Real Madrid de JREA culé. Marcelo se apoya al Modric. Este con Ozil. Vamos a ver qué puede hacer Ozil. Sigue Ozil con la pelota. La deja para Modric dentro del área. A ver con el centro. Modric. ¡Qué buena jugada de Modric! ¡Chuta a Modric al palo! ¡A la madera el disparo de Modric! Había hecho una jugada espectacular. Y el balo se da a la madera. Y ahora la puede tener el Bayern. No, el control ya no es bueno. Pero no ha estado bien orientado. Paréis en velocidad. Pero de nuevo vuelve a perdonar JREA culé. Tres oportunidades. Contabilizo yo ya. Y ninguna de las tres ha sido capaz de materializar. Juega Ronaldo. El Real Madrid que se está gustando. Pero que necesita el gol. Para terminar de quitarse esa tensión. Jugando Ozil. Parte derecha. Se apoya todavía más. Al costado sobre Sienes. 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 Faltas. Faltas. Eso sí que me parece. Faltas. Eso sí que me parece. Faltas. Ahí está José Callejón. Van a poner en cortito. Ahí está Callejón. ¡Uh! Vaya entrada. Eso tiene que ser falta. ¿No? Bueno, ahora no pita nada. Parece que el criterio del árbitro en este partido no sé muy bien dónde está. Juega el Bayern. 75 de partido. Entramos en el último cuarto de hora del encuentro. Con el resultado que manda en pantalla. Real Madrid de J.R. A culé cero. Bayer de Alex Tepe. Uno. Juega el Madrid. Que busca el empate. La pierde ahora el Sien. Recuerdo que queda para Manjukic. Manjukic con Ribery. Ahí está Ribery que la quería dejar para Sakiri. No va a llegar. Sakiri en la segunda parte. Está muy perdido. Más que un cuerpo en un garaje. Sigue Di María ahora que le quiere meter. Imprimir velocidad por la partición. Qué bueno el quiebro de Vimería. Vimería dentro del área. Vamos a ver el centro arriba. La saca de la defensa. ¿Por qué no te has metido hasta la cocina? Fideo. Que lo tenías bueno. Demasiadas imprecisiones ahora también para sacar la pelota por parte del Bayern. Que a la contra puede tener sus opciones. Tiene jugadores de velocidad. 80 de partido. Quedan 10. Sakiri por la parte izquierda. Ahí está el 11 del Bayern. Se quiere marchar entre dos. El último en tocar fue el defensor del Real Madrid. Pelota para Alex Tepe. Alex Tepe juega con Sakiri. Este con Toni Kroos. Atrás apoyándose sobre Álava. Pisa la pelota. Este con Svastáiger en la zona de creación. Carril del 8. La tiene que dejar para Sakiri. Está bien aquí en la parte izquierda sobre Rubén. Ahí está Rubén con Coentrao. Casi se la regala. La están luchando entre los dos. Finalmente Coentrao. Tiene un poquito más de posición. Le mete cuerpo. Y se ha caído la bola para el Madrid. Últimos 5 minutos de partido. Necesita el empate. J.R. Aculé. Necesita no empatar si quiere la victoria. Alex Tepe. Ahí está el saque de banda para el Bayern. Philipp Lahm que tiene que tapar por ahí. Atención porque la gana Cristiano Ronaldo. Puede tener el empate de J.R. Coulé. Ahí está Di María dentro del área. Se puede marchar. Mete el cuerpo a Bogatén. Recupera para el Bayern. De momento el peligro. Desaparece. Mueve la pelota ahora para Smajsteiger. De cabeza con Rubén. Jugando y tocando bien sobre Mandzukic. Mandzukic. Pero no te voy a contar el tuyo. Ahora Mandzukic viene con Rubén. Sigue Rubén. Rubén. Que se puede apoyar en la izquierda. Pero ahí está Pepe. Que pone la zancada para dejársela sobre Di María. Vamos a ver Di María. Porque estamos entrando en los últimos suspiros de partido. Necesita el empate el Real Madrid. Ahí está Di María. Di María. Que quiere ganar línea de fondo. ¿Qué hace Di María? Se viene por fuera. ¿Qué va a regate? Di María. Di María. ¿Qué vas a hacer? Pero chuta. ¡Por Dios! Hay que chutar. Es que nos queremos meter hasta la cocina. Esto no es Masterchef. Juega Riverín por la parte derecha. Se marcha. Sobrepasa la división. Y a esta Riverín le deja para Mandzukic. Fuera de juego. Fuera de juego de Mandzukic. ¿Y qué es lo que queda? Pues es que no queda nada. No he visto yo ni el cartelón. No sé qué ponen del tiempo de añadir. Así que igual no hay nada. Seguramente. El balón que queda para Barcelona. La parte izquierda. Pone ser la última para el Real Madrid. Tiene que marcar si quiere la prórroga. Ahí está Marcelo. Valorio arriba. Punto de penalti. Remate Neuer. El remate. Que fue a las manos de Neuer. Se la ha quitado encima el portero. Y final del partido. Victoria. Para Alex Tepe. Con el Bayern. Valió. Y si valió. Y tanto los tres. No solo tres puntos. Hay que ser justos. Sino el primer partido que se apunta. Ese gol de Robben. En el 18 de la primera mitad. Neuer. Que ha estado espectacular. Con algunas intervenciones de mérito. La efectividad. Le ha dado. El primer partido. Alex Tepe. Frente a J.R. Acule. Que necesita espabilar. Necesita. Ganar el segundo. Si quiere forzar el tercero. Alex Tepe. De momento por la vía rápida. Victoria. Para el Bayern. De Alex Tepe. Frente al Real Madrid. Bueno pues ya está todo preparado. Para que comience el segundo partido. Van a optar de nuevo. Por el Bayern. Y por el Real Madrid. El Bayern de Alex Tepe. Con no llena la portería. Lambo Tenalaba. Luis Gustavo. Svastiger. Kroos River. Isaac Iriroben. Y Mandzukic. Y el Real Madrid. De J.R. Acule. Que necesita ganar este partido. Es que quiere forzar el tercero. Con Casillas. Coentrao. Pepe. Sergio Ramos. Y Marcelo. En defensa. De Sien. Modric. Callejón. Ozil. Como hombres. Por la izquierda Di María. Y como hombre más adelantado. Cristiano Ronaldo. Recordemos que el primer partido. Se lo apuntó el Bayern. Por 1 a 0. Ya rueda el balón. Juega J.R. Acule. Ha perdido con mucha rapidez. Ahí está River. Y que quiere irse por la parte derecha. Ha cortado bien ahora. J.R. Acule con el Real Madrid. Ozil. Que se quiere marchar en velocidad. Lo cortamiento de I.C. Se la recupera de nuevo Ozil. Y dice que las quiere luchar todas. El 10 del Real Madrid. La sesión ahora para el Bayern. Cross. Todavía en terreno del conjunto alemán. Svastiger con Luis Gustavo. Cross de nuevo. Quiere abrir bien aquí en la parte derecha. Soria Feverí. Este conciente con los Jaquiri. De primeras con Mandzukic. La pelota que la conserva Mandzukic como puede. El esférico que le llega a Svastiger. Al final no tenía la idea clara. Perdió la posesión del esférico. Callejo por la parte derecha. Juega J.R. Acule. Con Ronaldo. Aquí está Ronaldo. Si quiere marchar en velocidad. De uno sí que lo consigue. Se apoya en Mesutocin. Se viene a decir para el centro. Puede salvarlo para aquí. Dejando dentro del área. Intentaba hacer la vuelta. Ahora viene en defensa. Con contundencia. La sacó el Bayern. Ahí está el equipo. De Alex Tepe. Con Robben. Se apoya Luis Gustavo en el lateral izquierdo. Se le pide el espacio a Robben. El envío es muy bueno. Vamos a ver qué puede hacer Robben. Si puede poner el centro. Vale, una arriba para Mandzukic. Gol, 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 gol. Gol de Mandzukic. Marca el Bayern. Marca el Estepe. El envío era buenísimo. Se levantó. Se elevó. Mandzukic en el once de cabeza. Pone delante. A los suyos en el marcador. El gol de Alex Tepe. Que vuelve a no fallar en la primera que ha tenido. Y quiere la segunda. Ahí está Riveri por la parte derecha. Dentro del área Riveri. Vamos a ver qué gana el línea de fondo. Esa pelota apunta hasta donde irse. Corrigió lo justo. El último tocar fue Ramos. Bola para el Bayern. Vamos a ver el correo. Balón arriba. El remate de cabeza de nuevo. Se marcha ahora desviado. Cuidado porque el Real Madrid lo puede pasar realmente malas. Puede pasar canutas en los balones aéreos. Con la figura de Mandzukic. J.R. A Kule que tiene que espabilar. Parece que lo hace. La pelota que la participa era para Cristiano Ronaldo en el pico del área. Intentaba venirse para adentro. El último tocar ha sido Filipe Lam. Por lo tanto será saque de esquina a favor del Real Madrid. Ahí está Luka Modric. Puede poner el varón arriba. No bien. Sin problemas. Se protega mucho. Demasiado fácil para el portero. Para Manuel Noya. Para Luis Gustavo. Esto contra Rubén. Se apoya en Shakiri. Bien la apertura aquí en el carril. Y ahí se ha dicho. El carril de López lo intentaba de cuarto campo. A Bayer para atacar por esa zona. Estamos ya en el 19 de partido. Este segundo partido. Con victoria de nuevo también en este momentáneo. 1-0 para Alex Tepe. Pega J.R. A Kule. Ahí está la bola para Marcelo. Marcelo en la parte izquierda. Vamos a ver qué puede hacer el Real Madrid. Van al interior. A punto de recuperar. Pero la presencia física de Boateng. Hizo que se quedara con la bola. Ya está jugando por la parte derecha el Bayern con Ribery. Se viene por el centro Ribery. Está emparejado con Ramos. Le intenta escorbar. Sigue Ribery. Se va al suelo. No hay nada de nada. La bola para Robert. Ahí está con Manjupis. Aportaba a darse la vuelta. Estuvo más fino. Ahora en defensa del Madrid de J.R. A Kule. Que busca meterle un poquito de ritmo. Ozil. Ozil que la deja para José Pellejón. La de la niña de Kals. Puede dar algo así. No dice que se pueda dar la vuelta. Ni en tres cuartos. Damos el 25. La deja para Ronaldo. Y Ronaldo. Si se va para el otro lado. Se le da al juego. Lo elizó la mejor opción ahora. J.R. Kule. Que también el primer partido. Lo está fallando. Lo último pase. Lo que estamos viendo. Él es el amigo. Que le queda para Di María. Y sigue Di María. Di María que le tiene aquí uno por dentro. Por fuera. Le toma cero el juego de cadera. Ahora va a aparecer Marcelo para recuperarlo. Está claro que el que está asumiendo el rol de llevar. El peso del partido. Tras el gol en el 11 de Manjukic. Es el Real Madrid. El Bayern ha desaparecido bastante. A pelota de Robben arriba para la lucha. Es más Tiger. No va a llegar. El centrocampista alemán. Juega ya J.R. A Kule. La parte izquierda con Luka Madri. Se puede alucin. Si yo quiero alucin con el esférico. Vamos a ver qué puede alucin. Bien la parte izquierda para Di María. Vamos a Di María. Por el centro arriba. Di María. Remate. Gol. 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 Gol de Cristiano. Gol. De Ronaldo en el 32. Empata J.R. A Kule. Es buenísima la jugada por el costado izquierdo. Y se adelanta de cabeza. Pon el empate a uno. J.R. A Kule que no ha dicho su última palabra ni mucho menos. En este enfrentamiento. Bola para el Bayern. Ahí está Svastiger. Svastiger que se marchaba. No lo conseguía. Se ha tenido que apoyar atrás sobre Luis Gustavo. Ahí está Luis Gustavo abriendo aquí la parte izquierda en el costado. Sobre Svastiger de nuevo. Uy, qué bonito el regate. Se la encheña por un lado. Se la lleva por el otro. Le sirvió para demasiado. Pero ahí ha dejado ese detallito. El jugador de Bayern. Ahora lo intentaba Cristiano Ronaldo. Se la pedía Di María también en el apoyo. Pero no lo vio como una opción factible. Svastiger. Partió la bola de Madrid. Juega el Bayern. Ahí está Alex Tepe con Ribery. Ribery con Maggiuk. No le llega la pelota. Pero fuera Madrid. Está el pelota. Les del todo. Deja para Di María. Vamos a Di María. Se puede venir para adentro. Me gusta el regate. La deja por fuera para Modric. Lo puede hacer ahí Modric. La pisa una vez. Se marcha para atrás. Intenta ganar poquito espacio. Qué bueno es el regate de Modric. Atención a Modric dentro del área. ¿Qué puede hacer? Se viene todavía más para el centro. Pero Modric. Está loco, chico. Hay que pegarle. Por Dios. Hay que pegarle. Está tapado. Igual, pero hay que buscar un huequillo. Hay que darle. Hay que marear tanto la partida. Cuidado porque la puede tener. El Bayern ahora para la parte derecha. Ahí está Ribery. Cuidado porque la pide Maggiuk. Hinch arriba. Maggiuk. Gol, 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 gol. Gol. Maggiuk. Gol del Bayern. Gol de Alex Tepe. Doblece de Maggiuk en el 43. La jugada era muy buena. Cómo aparece desde atrás Maggiuk. Y con la pierna izquierda. Dura. Esa bola abajo. Marca el segundo. Se adelanta de nuevo Alex Tepe. Insisto. No falla nada lo que tiene este chico. En posiciones ofensivas. Estamos entrando en los últimos suspiros de la primera mitad. Vence el Bayern. Por 2 a 1. Se va a ampliar únicamente un minuto. A pelota que le intenta jugar el Real Madrid. Esa última opción de la primera mitad. Y sin embargo que la puede tener. Es el Bayern. Sakiri. Se equivoca. Aparece Kroos. La deja para Maggiuk. Este con nadie. Porque esa bola no va a llegar. Y final de los primeros 45 minutos. Con buen fútbol. Con buen espectáculo. Con el resultado que hemos empatado. 2 a 1. Marca Manjukic en el 11. Empataba Cristiano en el 32. Y en el 43. No Manjukic. Ponía ventaja en el marcador. Ese era el gol del empate. Y este es el gol de Manjukic. Dejaba a Ferri. No ha dejado demasiado. Y no ha fallado JR Acule. 2 a 1 en el marcador. Recordamos que con este resultado. Momentáneo el descanso. Alex Tepe se apuntaría. El enfrentamiento de esta segunda jornada de división de honor. FIFA 13, LVP. 2 a 0. En partidos. Se apuntaría 3 puntitos más en la clasificación. La segunda parte que ya está en juego en movimiento. La pierde Riveri. Aprovecha Madrid. Pero este ligo que le llega para Cristiano Ronaldo. Adelanta bien la defensa del Bayern. Hoy con el pie juega ya para Luis Gustavo. Adelanta bien la defensa del partido. Dejaba a Sanquiri. Que pierde. Pero traiga a Callejón. Bueno, perdón. Callejón. Es este que tiene un poquito de fluidez. Y hoy es el equipo. Necesitan un poco de chicha. Jugando Philippe Lang con Toni Kroos. 52 de partido. 1 a 0 a favor del Bayern. De Alex Tepe. El cuero para Riveri. Riveri que se ha movido a Sanquiri. Pudo haber falta. Sigue el Bayern. Abilita bien en la parte derecha para Riveri. Levántala a la vista. Riveri. Se quiere marchar por fuera. Otra vez buscando el centro. Tapón a Marcelo. Saque de esquina a favor del equipo alemán. Ahí está la bola arriba. Maldito de cabeza. No pudo rematar. Conectar bien con la testa. Ese remate. Ese remate. El Real Madrid que intenta salir a la contra. Marcelo. Conocir el envío no es bueno. Fue muy forzado. No pudo ganar esa pelota. Luis Gustavo. Con Alaba. Alaba con Philippe Lang. Parte derecha. Deja interior para Toni Kroos. Este con Riveri. Sigue el Riveri con velocidad. Cuidado que se mete a la quinta. Riveri es peligrosísimo. Se marcha Riveri en velocidad por el balón. Arriba. Mandzukic de cabeza. No llega. La saca. La defensa. Qué peligro tiene Riveri. Tiene los ocasiones. Qué peligro tiene Mandzukic. De cabeza es un jugador muy difícil de contrarrestar. La pelota ahora abierta aquí en línea defensiva sobre Luis Gustavo. Alaba con Kroos. Pues con Riveri. Atrás con Botén. No tiene prisas. Evidente ahora Bayern. Tiene tocar la pelota. Tiene sus espacios. Sus oportunidades. Sabe que JR acule. A seguir el resultado. Si más tarde. Más temprano. Tendrá que arriesgar. Si quiere empatar. Es que lo necesita. Moga de Mayo. Marcelo. Jugando por la parte izquierda. Con a la apertura. Quiere costado con Di María. Sigue Di María. Di María emparejada con Pelicón. La puede perder. Atención Di María. Di María. Que puede tener opción. Dentro del área Di María. La pone atrás. El centro. Remate cabeza. El desviadísimo. Se marchó muy arriba. Di María. Lo había hecho todo bien. Menos el último pase. Si se tiene que estar arrepintiando. Ahora JR acule. Hay cambios en la alineación. No sé si también en el Real Madrid. O solo en el Bayern. Habrá que verlo. Si hace un cambio en la variación. Parece que va a ponerse 4-2-3-1 con Rombo. Y puede que se marche Sakiri. Sí o no. No o sí. Les cambia de posición ahora. A ver si finalmente lo hace. Parece que puede entrar Müller. Me devuelve el oco. No digo nada. Sí, ahora sí. Müller. Mantra en el decantelocentro. Se va a marchar Vanjukic. Y ahora Müller. El terreno del juego. Vanjukic doble. El fútbol clube a él. Ahí está Núyer. Brazo arriba. Ahí la toma de cabeza para Sakiri. Por Sakiri. Se marcha por línea de fondo. A favor del Bayern. 65 y medio de partido. Bayern de Alextepe 2. JR Aculé. Reama dice 1. El primer partido recordamos para los que se enganchen ahora. Que también venció Alextepe por 1-0. Por lo tanto si gana este partido. No habrá más tela que cortar en este enfrentamiento. Ahora si lo hace. JR Aculé se es capaz de remontar. Nos iremos al tercer y último partido. Ahí está Marcelo. Intentaba marcharse contra el jugador del Bayern. Ahora se coloca también en el envío Riveri. Aquí vamos. Una batalla de cojo. Pues ha estado muchísima seguridad. Ha dejado el fútbol. Atención de Imaria Conofín. Intenta jugar ahí en el bancón del área. Deja para Ronaldo. Ha faltado a Ronaldo el último regate. Para quedarse solo. Aparece por ahí el recién incorporado. Müller. Con Kroos. O sea, aquí la patencia de la bala de Robert. El pecho de la cabeza. No sé si me voy a poner el insido. Pero con Müller. La bola que le puede llegar a Shakiri. Vamos a ver. Shakiri está agarrando. Shakiri dentro del área. Vamos a Shakiri. Pues chutar. Intentó rizar demasiado el rizo Shakiri. Venía el 3-1 ahora en sus botas. Shakiri o en las manos de Alex Tepe. Lo queráis decir. La Steyer que no llega a evitar que esa pelota se marche por línea lateral. La derecha en el costado. El ataque del Real Madrid. Callejón. Carajado con Robben. Seguro Callejón. Tiene zancada por esa parte. Se viene por el centro. Vamos a ver Callejón. ¿Qué puede hacer? No lo puse. Tiene que jugar más directo el Real Madrid. Se quiere buscar el empate. El tiempo pasa. 76 y medio. 2-1 a favor del Bayern de Alex Tepe. Juega el Real Madrid. Jota de Rácula. Atención Ronaldo. ¿Cómo va por el centro? El señor Ronaldo la pisa. Amaga la deja para Ozil. Vamos a ver. Ozil que se da intentado de dar media vuelta. La pelota queda suelta. No hagas una entrada. Hay que puede ser peligroso. Al final. Esa maraña de jugadores que tiene el conjunto ógaro. Hace que recuperen la bola. Ribery. No llega. Recupera el Real Madrid. Ahora otra vez recupera. Me deja mal a mí. El Bayern. 5 para Müller. Con Ribery. La pisa. Media vuelta. Caracoliano. El fordejo de ese todo. El Amno. Lo deja con Müller. Lo deja con Sakiric. Está cansado pero estamos en el 81. Cuidado, cuidado, cuidado. Que esta puede ser buena. Puede ser el empate para el Real Madrid. Di María en toda la área. Vamos a Di María. La deja el paseo. La muerte. Y casi se la mete. No ha entrado. Casi se la mete. Y un defensor. Creo que era Álava. Dentro en propia puerta. Ha salvado los muebles. En el último suspiro. Esa bola que no ha sobrepasado la línea de gol. Y de nuevo J.R. Que ha rozado el empate. Ha rozado pero que conseguido. No, no lo ha conseguido. Ahí está Mesutocin que se viene por el centro. No está luchando con Philipp Laham. No hay nada de nada. La pelota que le queda para Di María. Di María con Ronaldo. Pero es lo que se quiere marchar. Se va al suelo. No hay nada. No hay nada. Yo no me hubiera mojado. No sé qué ha pasado en esa acción. No ha visto nada. Complicado. Pero el tiempo que se acaba. 87 por 88. Ahí está Mesutocin. La deja para Modric. Chuta a Modric. Neuer. Estaba bien colocado ahora el portero internacional. Alemán. Horner que la pone Di María. Balón arriba. ¡Al remate! ¡Fuera! El remate de Ronaldo de cabeza por encima de la meta de Neuer. Que por cierto había salido a por uvas. Ha tenido de nuevo el empate muy cerquita. J.R. Aculé. Y no lo está sabiendo aprovechar. Ahí está Callejón. Y va por la parte derecha. Tiene que dar la vuelta. Está bastante cubierto. Tres minutos en el añadido. Aparece ahora todo el Bayern en su propio área defendiendo todas estas acometidas. Es importantísimo. A recuperar a los Akiri. Aparece Álava. Pelotazo arriba. Müller que controla con el pecho a la baja de segundas. A pelota a la carrera de Svansteiger. Porta bien ahora la defensa del Real Madrid. Pero la pierde con la misma velocidad. Y esto es final. Final del encuentro. ¡Victoria! Del Bayern de Múnich. Y Alex Tepe por 2 a 1. El doblete de Mandukic. Hace que este segundo partido también se lo apunte Alex Tepe. Y por lo tanto 2 a 0 en el global. En el encuentro. El enfrentamiento para Alex Tepe. Tres puntitos más. Para su casillero. Buen partido sí señor. Debe mejorar J.R. Y Alex Tepe que ha demostrado que es un jugador letal. Sabe jugar sí señor. Partido con mayúsculas. Buen partido. Victoria para Alex Tepe. 2 a 0 frente a J.R. Reaculé en el global de partidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!